Aplaudale a nuestro Rey Celestial, adórele al Señor, amén A ver si se acuerda de este canto hermoso Y si puede acompañarnos todavía con la palma, así alegre, 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 vamos a cantarle al Señor Si lo sabe, cante así Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar Dígalo otra vez, mi buen Jesús, mi Dios, a qué bonito canta usted Que obra milagros por tu Santo Evangelio Y eterna vida, y gozo del que cree Y obra milagros por tu Santo Evangelio Y eterna vida, y gozo del que cree Eso es lo que dice, vengan a mí todos los que están cansados, los que están cargados Que yo los daré descansados, dice el Señor, Él nos da paz, Él nos da gozo eterno Oiga esto, dice así Mi buen Jesús, mi Dios, permíteme en tu viña trabajar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Oiga esto, y al terminar Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Vamos alábele Señor y no se canse todavía Mientras estemos aquí Adoremos al Señor Que muy pronto nos iremos a este viaje allá con Él A ese viaje sin regreso Y nos vamos a ir a gozar a la mansión eterna Alguien dice a mí